En varias vías cerciarias de las veredas La Quebradona, Las Mercedes y San Carlos se vienen ejecutando nuevas obras de Placa Huellas. Las Placa Huellas en Urrao ya se está terminando el segundo kilómetro, ya prácticamente se termina en Quebradona y Quebrada Arriba, se inicia y va muy rápido el trabajo en San Carlos con otros 300 metros y la buena noticia es que estamos a punto de que se apruebe un proyecto de carácter regional del suroeste, los 23 municipios tendrán un kilómetro y medio más de Placa Huellas, el cual creemos que estaríamos iniciando la ejecución a finales o en el segundo semestre del año 2018 o iniciando el año 2019. Bueno, zonas como San Carlos también se benefician con el tema de las Placa Huellas, en este momento nos encontramos en una de ellas, pues obviamente sufren algunas consecuencias pero también son más los beneficios que en el futuro tendrán porque el transporte será mucho mejor. Sí, es algo que beneficia a la comunidad, que a veces daba mucha dificultad estas subidas para hacer el transporte de los productos y ahora sí, yo creo que ahora sí no va a haber pues tanta dificultad, nos benefician muchas cosas para sacar los productos de la vereda y para nosotros el transporte del fin de semana también nos beneficia mucho. Creemos que alcanzaríamos a hacer unos 5 kilómetros de Placa Huellas y ojalá una pavimentación adicional en algunas vías secundarias y terciarias de otros 10 a 15 kilómetros, donde estaríamos hablando de entre 15 a 20 kilómetros de pavimentación en el municipio de Urrao de vías veredales y secundarias. El convenio que actualmente beneficia a estas comunidades rurales se hizo a través de la Gobernación de Antioquia, que aportó en efectivo 99 millones 500 mil pesos y 4 mil bultos de cemento, el municipio de Urrao que participa con 60 millones en recursos monetarios y al menos 61 millones en maquinaria, y finalmente el Comité de Cafeteros que ejecuta la obra. Bueno, con el mantenimiento de las vías secundarias y terciarias y obviamente el tema de las Placa Huellas, se benefician varias comunidades del sector rural de nuestro municipio. Esperamos obviamente se sigan haciendo muchas más obras para que se beneficie toda la comunidad rural en general. ¡Gracias! ¡Gracias!